Hola amigos del dictamen en línea, ¿cómo están? Estamos en su sección Gente de Cambio. En esta ocasión estamos entrevistando al psicólogo Eduardo Muñoz, él nos va a hablar sobre la sexualidad. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien y contento de poder participar en este evento. Qué bueno. Oye, pues vamos allá en la entrevista. ¿Quién es Eduardo Muñoz? Bueno, me llamo Antonio Eduardo Muñoz Pérez, pues soy un ser humano, una persona que pues de formación básica soy médico y posteriormente pues me ha gustado mucho lo que es la conducta humana, la psicología y parte de esto pues me ha llevado precisamente a pues a inscribirme en la sexualidad, en los conflictos de pareja, en la terapia de pareja y en la sexología, pues también en el aspecto terapéutico. y sobre todo en el aspecto educativo. Tengo pues afortunadamente la suerte pues de trabajar en dos instituciones educativas muy importantes como es la Universidad Veracruzana y el Tecnológico de Boca del Pino. Doy pláticas a nivel de primaria, quinto y sexto año en bastantes escuelas de aquí del Puerto de Veracruz, también a nivel de secundaria, bachillerato y en diferentes facultades, en diferentes universidades. Obviamente en la primaria, quinto y sexto, pues se centra más que todo la plática pues en lo que es la anatomía sexual, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcan su propio cuerpo, ¿sí? Para que las dudas que tienen sobre, por ejemplo, pues que si ya viene la menstruación, muchas niñas no tienen la información necesaria y les da miedo, les da un poco de vergüenza, en fin, calamba, ¿por qué? Porque no están preparadas. Y pues los niños, pues ya tienen erecciones, a veces tienen la famosa porción, la eyaculación nocturna, la verdad es que despiertan y ching, ya está manchadita la cama, ¿qué es esto? ¿y por qué? En fin, o cuando se tocan ya empiezan a tener erecciones y, bueno, incluso pues mucha gente tiene dudas acerca de la masturbación, que si está bien o está mal. Y pues en este momento histórico que estamos viviendo, ya la masturbación la vemos como algo natural, como parte de este proceso de autoconocimiento, de autogratificación, para de alguna manera canalizar, pues toda esa energía, todo ese espíritu sexual, de una manera, pues, primero individual. Aquí lo importante es, por ejemplo, lo que yo les aclaro a los muchachos, tanto en primaria como en secundaria, y en bachillerato, es cuando se toquen, cuando se estimulen, cuando se masturren, por favor, que no sea contrarreloj. De que no sea dos, tres minutos y ya, terminé. Porque eso les va a provocar una disfunción sexual, que es la eyaculación precoz. Oye, ¿y cuáles son los temor que ves más aquí, entre los jóvenes? Pues más que todo, es el temor, la desconfianza hacia los padres mismos. ¿Cómo le voy a preguntar a mi mamá esto? ¿Cómo le voy a preguntar a mi papá esto? No, me van a regañar, se van a enojar conmigo, van a decir que qué estoy haciendo, que qué estoy haciendo. En fin, o sea, y eso desgraciadamente, pues limita un poquito la educación sexual. Todos somos educadores de la sexualidad, en nuestra forma de vestirnos, en la forma de hablar, en la forma de cambiar nuestras actitudes, nuestra conducta. Entonces, es muy importante que también los conceptos ya más específicos, pues, caramba, tengan una respuesta realista, científica, fundamentada. Y a veces los papás no tienen esa información. Oye, ¿y qué le puedes decir a los papás? ¿Un consejo? ¿Qué tal si el hijo se les acerque y les dice a él? Pues mire, aquí hay muchas cosas. Si yo sorprendo a mi hijo que se está tocando, ah, disculpa, mi hijo, este, con permiso. Yo no le voy a decir, ¿qué estás haciendo, cochino, degenerado, depravado? ¿Qué estás enfermo? ¿Qué te pasa? No, porque ese concepto negativo, esa actitud negativa, va a tener un impacto negativo en el jovencito. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, no tienen la capacidad para disfrutar la intimidad por el anorgasme? Porque no saben llegar al orgasmo, porque no saben qué tipo de estímulo, qué tipo de caricia, de beso, de fin, dónde, cómo, les excite y les lleva hasta un orgasmo. Entonces, como normalmente es más frecuente que el hombre se estimule que la mujer, entonces es más fácil que el hombre pueda disfrutarlo con más facilidad. Te repito, el único problema es la eyaculación precoz. En el caso de la mujer es que a veces no se atreven, en fin, y le dejan la responsabilidad a la pareja. Y eso pues tampoco. ¿Cómo está la educación sexual aquí en Veracruz? Yo siento que Veracruz es un lugar un poquito más abierto de otros lados. Te lo digo porque, pues normalmente, por ejemplo, yo no soy el único, hay algunos compañeros que también dan pláticas sobre la sexualidad, y yo tranquilamente doy unas 20, 30 conferencias al año mínimo. O sea, tal vez hace 20 años pues no era tan que ocurriente. Y además, como la Universidad de Veracruzana, en fin, tenemos un compromiso con la sociedad, esas pláticas son gratuitas, no son, oye, con intenciones económicas, mucho menos, al contrario. Oye, en las pláticas, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que te encuentras? Uy, uy, uy. Pues, hay preguntas sobre si la masturbación está mal, que si los riesgos de las infecciones poco a poco les está cayendo el 20 a los jóvenes, de que hay peligro de embarazos no deseados y de infecciones de transacción sexual. Hablamos de la utilidad del preservativo, del condón, para prevenir tanto el embarazo como la infección. ¿Qué es la orgasmo? ¿Qué es el coito? ¿Qué es esto? En fin, y sobre todo también, sobre preguntas sobre cómo se hace el amor. Oye, ¿y el sexo oral? ¿Qué es eso? Bueno, pues, cuando besas sus genitales a tu pareja, o tu pareja te besa sus genitales. Ah, ¿y está bien? Entonces, es una forma de dar cariño, de dar afecto, de estimular. Entonces, no hay problema. Pues, mientras la persona esté sana, a la que vayas a besar, o tú estés sano, para la persona que te vaya a besar, no se contagie. Pues, tú está bien. Por eso es importante, y les hago hincapié, de tener una sola pareja, de no andar de promiscuos, aquí, allá, ya, 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 ya. Porque entonces el riesgo de un contagio, pues, es inminente. Oye, ¿y tus propuestas? ¿Cuáles son los que dan así para los niños y a los jóvenes? Digo, en la primaria es, por ejemplo, conoce a ti mismo, conoce tu cuerpo, tus características, en fin, para que haya una especie de aceptación a sí mismo. Para que, simple y sencillamente, pues, entienda que conocer su cuerpo es indispensable, y por lo tanto si se da, por ejemplo, la masturbación, pues que eso es natural, que tengan un poquito de precaución para que no lo hagan en la escuela, no lo hagan en cualquier vía pública, sino que sea algo privado, en donde no entre nadie y los vaya a regañar porque tal vez tenga prejuicios o alguna predisposición negativa. Se crema la necesidad de pensar, por ejemplo, en los cambios que tienen que vivir. Un niño al dejar de ser un infante para convertirse en un adolescente, pasa por la pubertad y todo eso, y todos esos cambios, que empiece a salir mi bello facial, mi bello cúbico, que si vaya la primera eyaculación, la primera menstruación, vaya todos estos datos para que los entienda que es parte de su proceso de desarrollo, que es parte de un proceso natural de no iniciar una relación nada más por tener sexo. De hecho, les hago hincapié de que a las mujeres, por ejemplo, mexicanas, les gusta hacer el amor, mientras que a los mexicanos les gusta hacer el sexo, ¿sí? Entonces, que no es lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque, caray, muchas relaciones, pues no duran mucho tiempo. Entonces, la gente se siente usada, se siente manipulada, se siente defraudada. Aprender a vivir en pareja, que entiendan que las parejas no nada más tienen momentos de placer, de gusto, de felicidad, que también hay diferencias, que también hay conflictos, que si ellos tienen la disposición, los pueden resolver y enriquecer y fortalecer más todavía la relación de pareja. Bueno, yo siento que cada vez hay menos perquisios. Yo siento que, de alguna manera, pues, hay una aceptación un poquito mayor conforme va pasando el tiempo. Ese es una especie de proceso natural. Yo tengo una teoría, un concepto, ¿verdad? Se ha incrementado la homosexualidad también como un mecanismo de autorregulación para que el ser humano no siga reproduciéndose tanto, ¿verdad? De manera, pues, así muy inconsciente y a veces irresponsable. Entonces, hay mujeres que dicen, no, pues, soy decepcionada de mi marido, ya nos separamos, eso. Y, ay, encuentro a una muchachita que, ay, ella sí me entiende, ella sí me comprende, ella sí me cuida, ella sí. Y, pues, está conmigo. Y, pues, caramba, la necesidad de afecto existe. Y si en este caso es sustituida por una persona del mismo sexo, es su decisión. ¿Un homosexual hace o se hace? Pues, yo siento que se hace. No hay, mira, hay muchas teorías genéticas, hormonales y tanta cosa, pero si tenemos a 100 hombres homosexuales y a 100 mujeres homosexuales, tendríamos 200 causas diferentes para ser homosexuales. Te digo, no creo que sea una enfermedad y mucho menos. Es una decisión. ¿Qué libros o qué páginas web le puedes recomendar al público para que entre, visite? ¿Tienes algún libro tú? Pues, mira, no, no me he dado tiempo, pero hay muchísimos libros. Hay, por ejemplo, los libros de Juan Luis Álvarez de Ayun sobre sexualidad. Caramba, que son libros muy completos. Y, afortunadamente, Juan Luis Álvarez de Ayun es mexicano, es el presidente del Instituto Mexicano de Sexología. Es una de las instituciones de mayor reconocimiento, no nada más nacional, sino también en la manera internacional. Oye, a ver, la sexualidad. ¿Qué es cierto que, bueno, te puedes enamorar de dos personas de diferentes sexos, pero ¿en qué es la bisexualidad? ¿Qué se basa? Bueno, mira, no sé si te acuerdas por ahí de Sigmund Freud, un psicoanálisis, padre de psicoanálisis. Pues, para él, precisamente, dentro de sus conceptos teóricos, decía que, precisamente, el ser humano era un ser bisexual de nacimiento. Un bebé se va con mamá y se va con papá, sin tener que estar pensando, ay, es hombre, es mujer, no, nada de eso. Y, obviamente, te lo repito. Si yo tengo a mi padre y a mi madre, pues, a los dos los quiero. Igual, no voy a querer uno más por eso, por lo otro, no, por ser ojo, por ser mujer. Ahora, en ese sentido, obviamente, conforme va avanzando el tiempo, nuestra capacidad para relacionarnos nos permite, precisamente, establecer diferentes vínculos afectivos. Si, en un momento dado, hay una relación de amistad muy padre, vaya, muy afectuosa, en fin, incluso, de mucho apoyo, etc., etc., y por ahí se comparten algunos aspectos, pues, su decisión. Pero, pues, así como hay bisexualidad, también hay transvestismo, hay transexualidad, y hay muchísimas otras situaciones importantes que se están dando de manera natural. En el caso, por ejemplo, de la transsexualidad, bueno, ese conflicto de identidad, en donde, caramba, mi cuerpo es de hombre, pero yo me siento mujer, yo sé que soy una mujer, pues, caramba, pues, también. Y están en su derecho, cada quien, de defender lo que piensa, lo que quiere, porque la vida se sufre o se disfruta. ¿Tú qué quieres? Yo a los jóvenes puedo decir, bienvenidos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, obviamente, ya están haciendo contacto con su sexualidad, ya no son los niños que están en ese proceso de desarrollo, ya hay cierta maduración, vamos a llamarle sexual, y por lo tanto, pues, su capacidad para empezar a vivir su sexualidad, pues, ya está. El chiste es que se hagan responsables, que tengan los conocimientos necesarios para prevenir problemas, conflictos, enfermedades, en fin, y puedan disfrutar de la vida sexual, rica, sabrosa, sana, sobre todo. Si alguien por ahí necesita, pues, una orientación, pues, caramba. Aquí estoy en la Facultad de Psicología, en las mañanas, y aquí en el consultor, si es la sacra, si es la necesidad, en fin, y con todo gusto, pues, podemos ayudarles a que sus dudas sean resueltas, y, obviamente, pues, que tengan esa capacidad para ser felices. Bueno, amigos, esto es todo, yo soy Eduardo Puñoz, un agente de cambio, aquí en Veracruz. Muchas gracias a ti. Ok.